Legacy Emanet Capítulo 388 Tráiler Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbanse a mi canal antes de comenzar a ver el vídeo. Recordó su amor por Siger Yaman en 387 episodios. Estoy aquí con el análisis del tráiler de 388 episodios. Siger está hablando con la psicóloga por teléfono y la psicóloga llama a Siger, pero Siger no quiere ir porque no estoy sola porque me siento bien. Yaman escucha a Siger hablando con el psicólogo. Él se siente muy incómodo con Bowdrum. Mientras tanto, Fual todavía dice que debe tener cuidado con Yaman y mantenerse alejado de él. Yaman no aguanta más y busca al psicólogo Aziz. La psicóloga Yaman Selby solo puede encontrarse en el trabajo. El psicólogo llega a casa con Siger, ¿lo conoces por el psicólogo Yaman? Él dice, ¿sabes quién es ella? El psicólogo le está hablando a Siger así. En ese momento, Yaman pasa por la ventana y escucha todo. El psicólogo dice a Siger que tal vez Yaman Bey no es la persona que crees que es. Yaman entra enojado a la casa y ataca al psicólogo. El psicólogo de Yaman está atacando y dice te destruiré, te dije que te alejaras de él. Siger se asusta mucho cuando ve a Yaman en este estado.